Vamos a actualizar a ese público que siempre nos prefiere. Muy buenas tardes, estamos en vivo. Vamos a ver los videos virales. Harry, tú sabes que algo que siempre está caliente en nuestro país es el tema de la delincuencia. Ah, no, eso es todos los días. Todos los días hay novedades y cosas diferentes. Resurgen, después de 15 días del patrullaje mixto, pues resurgen nuevamente lo que es los asaltos a mano armada. Tenemos el primer video, vamos a ver el primer video en tendencia. Vemos ahí en pantalla un asalto en una farmacia en Barahona. Estos encapuchados, bueno, ellos estaban usando mascarillas para protegerse. Vienen ahí en pantalla para protegerse. Ya no les importa que lo vean. Utilizaron la mascarilla en esta farmacia en Barahona. Vemos en pantalla el segundo video y es que reportan un atraco en una gomera en la avenida Independencia. Esto es frente a la universidad OIM. Tenemos imágenes del video cuando varios desaprensivos se desmontaron de un vehículo y asaltaron a las personas que estaban, vemos ahí en pantalla, frente a la gomera. Esto es en la avenida Independencia, frente a la universidad OIM, ahí en la feria. Así mismo es. Tenemos otro video. A correr fanáticos. Vamos a ver, este hombre sale corriendo para escaparse de los delincuentes. Miren en pantalla como este hombre trata de salir, de escabullirse en los delincuentes y sale corriendo y trata de escaparse. Esto ocurrió en el sector 24 de abril en los Alcarrisos. Hay que, Harry, tú sabes que hay que hacer de todo para tratar de evitar ser atracado en República Dominicana. Claro, y antes tú decías que hay en tal sector, en un sector de populares, pero en todos los lugares también. Vamos a ver otro comerciante, un comerciante que denuncia vivir en zozobra porque uno de los vecinos lo quiere picar a machetazos. Lo vi en las redes hoy. Vamos a ver las imágenes. Estas imágenes son virales. Esto ocurrió en los Alcarrisos. Vemos imágenes cuando el vecino ingresa al colmado con un machete en mano y trata de agredir. Esperemos que las autoridades eviten una desgracia. Está viral en la mañana de hoy. Yo espero que, como tú dices, las autoridades le den seguimiento a este caso. Porque eso huele a muerte. Vamos a ver el top 5. Las 5 informaciones en tendencia. Sabemos el top número 1 y es que la Fuerza Aérea investiga una denuncia de un coronel piloto. El coronel se llama Santiago Almonte Batista, que dice que se usa un taller de la Fuerza Aérea como para narcotráfico. Se está investigando esto. Ya tienen la orden para investigar. Así mismo es. Esperemos que también se investigue el Ministerio Público porque la misma institución no se puede investigar ella misma. O sea, también hay que delegar. Vamos a ver el segundo tema en tendencia. Y es que Pepe Goico vuelve a hacer noticia. Vuelve a hacer noticia. Pepe Goico va a demandar a la periodista Nuria Piera por difamación. Dice que en República Dominicana existen pandillas de periodistas. Dice Pepe Goico. Él siempre da una declaración desafortunada y siempre tiene conflictos, en problemas. Bueno, vamos a ver qué para esto. Vamos a ver el tercer tema en tendencia. Y es que asesinan a tiros de 15 disparos a un abogado en Santiago. El abogado llamado Basilio Guzmán, cuando él buscaba, salía de su casa a recoger el periódico en la mañana de hoy. Fue asesinado de 15 tiros. Este abogado y esta información es tendencia. Se maneja la hipótesis de que es por sicariato. Vamos a ver el cuarto tema en tendencia. ¿Tú recuerdas, Harry, las jóvenes que bailaron, las estudiantes en Europa Interior? Sí. Hay declaraciones de las autoridades que le están dando un seguimiento que van a terminar el año escolar en su casa, me parece. Sí, no serán expulsadas, pero terminarán el año escolar en su casa. Yo creo que es un premio, Harry. Mándalas para su casa. Debería haber una sanción. No, pero no es que la expulsen, sino que una sanción por esto. Le van a dar seguimiento, le van a dar seguimiento. Ya las autoridades también tienen psicólogos y todo esto para darle tratamiento. Importante el tema del psicólogo. Sí, tienen psicólogo y todo eso también. Vamos a ver el quinto y último tema. República Dominicana está llena de indios todavía. ¿Por qué? Mira esta información, Harry. Una mujer le entregó dos millones de pesos a un brujo en San Juan. Han pasado, bueno, en las últimas dos semanas. Para que se lo multiplicaran. Sí, ha pasado casos como esto ya. Pero nada, vamos a esperar. Pero tú con esa cantidad, ¿qué quieres? Bueno, que la gente quiere más, quiere más, quieren más. Ahí tiene. El brujo fue que se multiplicó el cuarto. Dos millones de pesos, por Dios. Qué mentalidad. Ya para finalizar, ya una ñapa, una joven celosa, prendió en fuego un colmado, Harry. Porque su ex no le quería ese coro. Esto ocurrió el fin de semana, esto ocurrió el fin de semana en Moca. Ella parece que estaba dos días bebiendo, dándole a la bebida. Y prendió en fuego el colmado porque su ex pareja no le quiso hacer coro. Esto ocurrió el fin de semana en Moca. Santi Contreras, de Extremo 15, siempre información importante. Gracias. 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 Gracias.